Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a La Explanada. Esta es la última vez que se lo iremos esta temporada, al menos yo. Cuando el rojo alcanza las 7 y media de la tarde empezamos hablando de verano. Y verano también son horas de sol y eso no siempre es bueno. El cáncer de piel ha aumentado hasta un 50% en los últimos 20 años. Una noticia alarmante a la que hay que sumar los diferentes inconvenientes que tiene el sol sobre nuestra piel. Esta tarde lo analizamos de la mano de Isabel Herbella, coordinadora médica del Centro de Salud Cabo de las Huertas. Y hoy, hoy también sucumbimos a la literatura. En Pasión por la Lectura entrevistamos a la escritora gaditana Gema Tacón. Nos tenemos en el thriller El Último Susurro y su Última Novela, Ola de Silencio, que traslada a los protagonistas a la isla de Tabarca. Misterio, intriga, ironía y humor son algunos de los ingredientes de esta nueva entrega. Y faltan apenas unos días para estrenar nueva quincena y esto significa también vacaciones. Hoy, un tallordísimo. Les damos las claves para hacer una maleta y no agonizar en el transcurso. Les explicamos qué deben llevar sí o sí este verano y qué deben abandonar antes de embarcarse en sus aventuras del año 2023. Y hoy es jueves en la Esplanada también, pero para nosotros es un jueves con sabor a miércoles, porque hoy volvemos a subir la persiana del kiosco de la Esplanada. Abrimos la paraeta para comentar la boda del año. Tamara Falcó e Iñigo Nieva se han dado el sí quiero. Pero descubrimos dónde se encuentran ahora mismo y cómo será su luna de miel. Bueno, bueno, enseguida todo esto, señoras y señores. Ya lo saben, como siempre les decimos, llegados a este punto ya no se pueden mover del sofá. Pero bueno, les damos 17 segundos de cortesía, que es lo que dura la cabecera, por si se tienen que acercar al excusado o quieren acercarse a la cocina para coger un refrigerio, la merienda. Ya lo saben, 17 segundos, que es lo que dura la cabecera y enseguida estamos de vuelta. ¡Vamos allá! Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Ahora sí que sí empezamos la Esplanada. Ahora sí que sí subimos la persiana también de este programa y les vamos a acompañar a lo largo de estos 50 minutos aproximadamente, llevándoles algunas de las noticias que marcan el verano. Bueno, y verano tras verano venimos hablando de la preocupación que hay entre sanitarios y también expertos sobre lo perjudicial que se ha convertido el sol. Habrán detectado que hace más calor de lo habitual y esto también implica que hay más radiación ultravioleta y para hablar de todo ello ya hemos traído a una persona experta en la sanidad. Ella trabaja en primera fila, como se suele decir, en primera línea de batalla. Muy buenas tardes, Isabel. Isabel, bienvenida. Buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por invitarme porque es muy importante, es una oportunidad para explicar a la gente los riesgos que la gente conozca. Veo muy importante que conozca los riesgos asociados a la exposición solar y cómo abordar, cómo prevenirlos. Entonces, bueno... Sí, te voy a preguntar. Pregúntame, pregúntame. Sí, porque te viste ya lanzada. Digo, por favor, que me he preparado la entrevista y quiero lanzarle ya la primera pregunta porque, claro, precisamente una de las cosas que nos damos cuenta es que quizás haya que seguir hablando de este tema porque las personas no son realmente conscientes de todas las consecuencias negativas que tiene exponerse al sol, sobre todo en las horas centrales del día. Esto lo habrán escuchado desde casa infinidad de veces, pero parece que no llega a calar, ¿no? Vosotras que estáis en primera línea de batalla, como decíamos, que estáis en atención primaria, que llegan las consultas, detectáis, veis, observáis que hay personas que no son aún de todo conscientes de los peligros. Efectivamente, pues, a ver, el bronceado se ha puesto de moda y es una moda perjudicial para la piel. Entonces, a ver, la protección solar la tenemos que utilizar cuando nos damos un paseo, no solamente cuando vamos a la playa, a la piscina, sino cuando paseamos al perro, cuando para cualquier actividad y de eso hay que ser muy conscientes. Y, bueno, es verdad que la radiación ultravioleta, pues, fíjate, aquí en Alicante, pues, solamente con que salgas un poquito, ya tienes la exposición suficiente, porque es verdad que el sol es muy bueno, pues, para los huesos, para el estado de ánimo, para a nivel cardiovascular, también es muy bueno el sol. Pero, claro, es que nosotros aquí en Alicante, como tú bien has dicho, la radiación ultravioleta es tan alta que es que con que salgamos un poquito ya tenemos eso cubierto, no necesitamos... Esto quizás es un mito que se ha extendido durante mucho tiempo y se ha mantenido. Necesitamos vitamina D y nos escudamos con esto y al final es una excusa barata porque realmente no tiene una base científica, al menos aquí donde vivimos hoy por hoy. Efectivamente, nosotros lo tenemos durante todo el año, lo ha cubierto con la radiación que tenemos y por la latitud en la que estamos, vamos. Hablando contigo en ese encuentro previo que hemos tenido, también comentábamos otra cosa que llama mucho la atención y es que tú decías, hay que ponerse protección solar en nuestro día a día, también incluso para estar en la sombra. Aquí en Alicante hace falta ponérsela, sí o sí, debería ser casi una obligación. Efectivamente, la protección solar debería ponerse en cuanto a tiempo, pues eso, sobre todo, claro, lógicamente cuando estás expuesto al sol, pero también es verdad que si estás en la sombrilla no te cubres totalmente, que también la arena refleja, que si das un paseo que te descuidas y no te lo pones. Y luego que lo aplicamos mal, o sea, la protección solar, como que tampoco nos ponemos, cogemos un protector y nos ponemos un poquito de crema y ya está, no, y hay que ponerse, dice, o sea, bastante, o sea, que te quede la piel blanca para estar bien protegido. Y luego, aparte de estos mecanismos de factores de protección solar, pues está, pues evitar lo que es utilizar ropa que te cubra, gafas de sol, gorras, etcétera, que son, y luego es muy importante también las edades, las edades. Es que te iba a preguntar por esto, hasta los 20 años estamos en un momento vital de nuestra vida, donde protegerse se convierte aún más importante, porque la... Muy importante. Esta frase se ha dicho muchas veces lo de la piel tiene memoria. Efectivamente, la piel tiene memoria, Carlos, y es muy vengativa. Entonces, ella recuerda esas fases son fundamentales. De hecho, en menores de seis meses no debían ni tocar el sol, o sea, no les debería tocar el sol. Y de hecho, las cremas hidratantes no son una medida porque no tienen melanina, o sea, que no es una medida, no deben tocar el sol. Y luego, en más mayores, pues tienes que ser muy prevenido, echarles muchísima protección, evitar la exposición y ya, si tienen quemaduras ya es lo peor, porque la quemadura es un factor de riesgo importante para el desarrollo posterior a lo largo de la vida de cáncer cutáneo. Entonces, hay que evitar, porque mucha gente dice, ay, bueno, y sobre todo gente joven que ya me he quemado, pues ya no pasa nada, ya puedo seguir... Claro, otra leyenda urbana que se ha extendido, el bueno, pues si ya estoy rojo y me he quemado, puedo volver a tomar el sol, que esto ya no pasa nada. No, 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 no. Pues esa piel es una piel dañada y esa piel, tú te has quemado, tienes que parar de tomar el sol, tienes que estar unos días hasta que esa piel esté bien. ¿Cómo se debe actuar realmente? Eso. Ahí tienes, en las quemaduras, en las quemaduras, bueno, hay distintos grados, porque el sol, la verdad, es que es dañino y aquí en Alicante, ya te digo, por la radiación que tiene, la... pero vamos, si tienes una quemadura que nosotros la llamamos de primer grado, que es un eritema, pues es utilizar fresquito y luego una crema hidratante, lo que es el Actersan este que utilizamos, pues para aliviar. Y luego ya, si son lesiones mayores, pues ya mejor que vayas, que consultes al médico de cabecera. Claro, el ir, si no tienes una quemadura muy grande, no se debe hacer, ¿no? Porque al final también vivimos en una tensión constante, sobre todo en la tensión primaria. Claro, yo creo que es sentido común de decir, bueno, me he quemado, pues ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues no exponerme al sol durante unos días hasta que la piel esté regenerada y luego utilizar, pues lo que te he dicho, fresquito y crema hidratante y eso. Y evitar, sobre todo, evitar llegar a eso, a quemarte, eso es importante, pero una vez que haya ocurrido, pues la lógica, lo que dice esto. ¿El cáncer de piel es algo habitual o realmente es algo remoto? Porque hay una percepción de que queda como lejano y al final no podemos vivir pensando que somos ajenos a todo y no asumir ciertas prevenciones por no querer tener una prevención real. No, no, es un problema real, efectivamente, y además está relacionado con la exposición solar. Entonces, es un problema real, pues fíjate que hay 10 casos cada día de melanoma, que es un tumor, es el tumor de piel que todo el mundo, supongo yo, que habrá oído hablar. Pero luego hay otros tipos de cáncer cutáneos que también son muy frecuentes y están asociados al sol. Pero ya más y más el sol se asocia, bueno, al fotoenvejecimiento, a las arrugas, eso ya sé que no tiene nada que ver, pero además... Pero esto es un factor que va sumando también a lo que puede hacernos, ¿no? Un elemento que envejece tu piel, no debe ser bueno. Claro, es el fotoenvejecimiento asociado a la radiación solar. De hecho, o sea, si por ejemplo un conductor de camión está muy expuesto de un lado, pues yo he visto fotos así de libros que esta parte está súper envejecida y la otra no. O sea que sí, 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 así, o sea que sí, está muy asociado el... Es otro, bueno, es el cáncer, el envejecimiento, las manchas empeoran, las manchas empeoran con el sol. Luego hay determinadas patologías. Los lunares. Los lunares, todas las manchas que tengas, bueno, hay muchas manchas que empeoran con el sol. De hecho, está desaconsejado las úlceras que tenga. En fin, hay muchas lesiones que se desaconseja la exposición solar. Y bueno, pues... En definitiva todo esto, si tenemos un horno encendido, a nadie, desde casa se le ocurriría meter la mano. Piensen que esto, hombre, el paralelismo quizás es exagerado, pero también para que ustedes lo entiendan, que es algo muy peligroso, que realmente no hay que dejar de hacer vida, pero sí prevenir mucho, tener mucha cabeza y tratar de evitar exponerse al sol. Sí, importante así, para destacar, cuando vas a lo de los... También la gente que va a hacer deporte, pues que suda y en eso pierde también el... Si se ha echado protección, el sudor elimina el protector. Usted tiene otra vez que secar la piel y aplicar el protector. Y luego echárselo a menudo. Y luego de cosas así que... Porque claro, la gente a lo mejor nos echamos luego un factor de protección. Te echas un factor de protección 6. Pues es que un factor de protección 6, como nos lo aplicamos normalmente, pues no vale para nada. Si te aplicas uno de 50, puede ser que al aplicártelo mal, pues estés consiguiendo una protección de 30 o de 25. Pero bueno, creo que ya si partes de una de 6, pues ya es que o de 15, pues difícilmente. Pues con esto nos vamos a quedar, Isabel Herbella. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Sí, nada, gracias a vosotros por invitarme. Y por ayudar a hacernos pedagogía para que también la gente desde casa... Sí, los niños, es muy importante los niños, la memoria de la piel. Totalmente. Muy importante. Muchísimas gracias. Cuidad a los niños. Venga, nada, gracias a ti. Señoras y señores, vamos a seguir este paseo que ahora va a ser en Barca, porque hoy les descubrimos un pequeño barrio de Alicante que no alcanza a los 50 habitantes. Está en medio del agua, es Tabarca. Tabarca es la única isla habitada de la Comunitat Valenciana. Un barrio alicantino que se encuentra frente a la ciudad, a 11 millas náuticas y cerca del Cabo de Santa Pola. En realidad, más que de una isla, se trata de un pequeño archipiélago, compuesto, además de Tabarca, por los islotes La Cantera, La Galera y La Nao. Posee una longitud aproximada de 1.800 metros y una anchura máxima de unos 400. Sus costas albergaron en el pasado un refugio de piratas berberiscos. En el siglo XVIII, Carlos III ordenó fortificar y levantar en ella un pueblo en el que alojar a varias familias de pescadores de Génova, que estaban cautivos en la ciudad tunecina de Tabarca. Las murallas que rodean su núcleo urbano han sido declaradas conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural. Actualmente, Tabarca cuenta con una población de 51 habitantes, aunque no siempre ha sido así, llegando a tener más de 1.000 vecinos en el año 1920. La playa de la isla de Tabarca ha repetido este año 2023 como una de las 25 zonas del litoral más bonitas de España para la revista internacional National Geographic. Un reconocimiento que es reflejo del tesoro natural de este peculiar barrio alicantino. Bueno, qué maravilloso, Tabarca, esa isla donde hoy hacemos además doble parada. Primero para dársela a conocer a todos ustedes. Para aquellos que no la conozcan, pues les hemos ampliado un poco de información y para aquellos que ya lo sabían, pues redescubrirla de otra manera para que sepan también su historia. Y hoy hablamos de historias con una escritora que también ha hecho parada en su último libro de Tabarca. Pero antes, que en Pasión de la lectura no puede faltar un engranaje, y parte de ese engranaje está ella, ella es Ale Garmoy. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Carlos. Madre mía, llevo un día. Y buenas tardes, Gemma. Claro, porque Gemma está ya con nosotros. Gemma, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Con un montón de calor aquí en Cádiz. Claro, es que te iba a preguntarte por eso mismo, que tú eres gaditana. ¿Qué tiempo hace allí? Pues aquí ahora mismo estamos a 36, 37 grados, a la sombra, creo yo. Bueno, pues te hemos hecho un favor invitándote a las panadas. Así estás fresquita, al menos el ratito que dure la entrevista. Tenemos poco tiempo, así que vamos a darle caña, como nosotros siempre decimos. Ale, presentánosla. Pues nada, te cuento. Gemma es una de las personas que incomprensiblemente es más querida en los grupos de Facebook, porque siempre nos está amenazando con su vaca sicaria si no leemos sus novelas. Pero todo el mundo la adora. Es una escritora que tiene 14 libros publicados, autopublicados, es una magnífica narradora y en este caso tiene todo tipo de novelas, tiene tipo de novelas de humor, thriller, fantasía. Y en este caso nos vamos a centrar en la trilogía que da lugar a esta última novela que se llama Hola de silencio, que ha presentado también al premio Plus de Amazon, Storyteller. y trata sobre una trilogía que comienza, bueno, es una trilogía que se llama Susurros. ¿Y por qué viene este nombre? Porque comienza con una novela en la que se, digamos que su primera novela que hizo sobre la ASMR, que ahora nos cuenta cómo es y de qué trata este tipo de novelas. Y pues con una protagonista que a todos nos encanta, nos cae súper bien desde el principio. Y bueno, pues ahora ella nos cuenta. Es una detective que es el ídolo de toda comisaría. Y Gemma, pues nada, cuéntanos un poco sobre tu protagonista. Es la típica heroína, ¿no?, de todas las novelas detectivescas, que no me sale, detectivescas. Es que ha escogido una palabra rara. La trilogía Susurros, como tú bien has dicho, el primer libro es el último Susurros. Y la protagonista, a mí me gusta que sean protagonistas que hayan existido y que tengan algo de valor en nuestra historia. Y la protagonista es Katie Warner, que fue la primera mujer detective privada del mundo. Y para hacer algo original, escribí este libro, que es el primero también en el mundo, que trata sobre la ASMR, que hoy en día está muy de moda, pero hace siete años cuando yo lo escribí no lo conocía nadie. Es una forma de relajación guiada mediante Susurros binaurales, ¿de acuerdo? Hay personas que hacen unos susurros en las cámaras, que se llaman ASMRtits, y tú te pones unos cascos, los escuchas binaural y te relajas. Hay gente que se estresa. Mi protagonista es todo lo contrario a una protagonista al uso, típica superhéroe, perfecta, no. Una persona real que se equivoca, que tiene fallos y que comete bastantes equivocaciones que le traen muchas consecuencias. Y ya te digo, este libro, como me gustó mucho el tema de... Que tiene un lenguaje ejemplar. Sí, habla muy bien. Es una protagonista que es tan natural que te cae bien o te cae muy mal. Tiene los dos extremos. Tú sabes que en la vida normal hay gente que te cae bien o te cae mal. ¿Sabes? Sin ningún tipo... Ella es igual. Es tan real que le ocurre en esas cosas. Y ya te digo, este libro tuvo muchísima repercusión por ser primero en el mundo de ficción en tratar el ASMR. A mí me gustó tanto ese tema que maté a unos cuantos en el libro. Sí, siempre has tenido que hacer unas escabechinas y además bastante... Vamos, la odiamos todos porque se suele cargar a unos personajes fundamentales y nos hace un cristo. Y bueno, pues ella continuó la segunda ya. Todas están entrelazadas porque siempre tienen la misma protagonista y al final la acabamos cogiendo todos cariño. Pero bueno, coméntanosla ya un poquito la segunda novela. El segundo libro fue este, que es el apóstol de la muerte, que es, como dice, la misma protagonista, pero va avanzando. Los casos son autoconclusivos, pero en la vida de ella va evolucionando. Le van sucediendo cosas, ¿vale? ¿Se pueden leer individuales? Sí, pero no te vas a enterar de lo que le ha ido pasando antes. El apóstol de la muerte trata sobre el asesino en serie con más crímenes a sus espaldas de Perú. ¿De acuerdo? Que es apodado por la prensa el apóstol de la muerte. Una característica de todo mi libro, una peculiaridad, es que están documentados y suelen estar basados en hechos reales. Y aquí, por ejemplo, sale la discoteca Pulse y me tomó una pequeña licencia literaria. En esa discoteca una persona lanzó una bomba y mató a 50, 60 personas que había en su interior. Entonces yo intento contrarrestar lo que sucedió cambiando un poco la realidad, pero eso lo pongo en las notas de autoras y en los glosarios. Y este fue el segundo. Y entonces, ¿qué más? Ese libro da lugar a la tercera creación, que es Ola de Silencio. ¿Cómo llegan a desfocar en Tabarca? Ahí está tú. Yo tengo una particularidad bastante rara, que es que primero me invento la historia y luego busco un sitio que exista donde me cuadren, ¿vale? Los hechos. Yo necesitaba una isla, ¿vale? Que fuera chiquitita, que estuviera cerca de España y que tuviera tres puertas, ¿vale? Tres puertas de arcángeles. Encontré Tabarca, ¿de acuerdo? Que tiene la particularidad de ser la isla más pequeña habitada de nuestra de España y que encima tiene las tres puertas de los arcángeles. Me vino perfecto para lo que yo quería realizar. ¿Sabes? El enclave era el idóneo. Las cuevas de Jean-Marie, todo lo que envuelve la leyenda de Jean-Marie, todo lo que engloba Tabarca me venía perfecto para usarlo como enclave de esta novena. ¿Y qué te iba a decir? De todas maneras, tus personajes también tienen mucho de real, porque haces un glosario que es muy divertido, porque todos tus personajes tienen también connotaciones reales y en este caso también hay uno de los personajes que es el de Salvador, que es un poeta. O sea, eso, cuéntanos lo que es un poeta al que Tabarca lo homenajeó cediendo en un terreno en la isla. A Salvador Rueda le gustaba tanto la isla de Tabarca que le ha hecho alguna que otra poesía y lo nombraron como el hijo honorífico de Tabarca. Se compró allí una casita y decía que Tabarca era como una guitarra tumbada flotando sobre el mar. Entonces también en reconocimiento a ese escritor yo quise meterlo dentro del libro y es uno de los personajes significativos de la novela. ¿Por qué me gustó tanto Tabarca? Porque creo que... ¿Y por qué está escrito durante el invierno? Porque creo que en invierno y cuando no hay tanta aglomeración de gente es cuando mejor se puede percibir la esencia del lugar. ¿Sabes? También salen sitios reales como el barramo, las comidas, todo el cementerio, el faro, yo no he estado... La iglesia... No he estado nunca en Tabarca, pero creo que ya la conozco mejor que San Fernando. Sí, yo me he leído el libro y si no conoces Tabarca desde luego has estado... Vamos, parece que has estado más que yo. Mira, ¿conoces a este que está aquí? Sí, ese es el muñeco de los míos. Porque aparte de esa escritora también hago muñeco friki. Ese bebé va a mirar... Hombre, pero si es que parece... Yo no lo había visto en persona, lo había visto solo en fotos y estas trampas bellísimas y parece un niño de verdad. No, no, y mirale las uñas y todos los detalles. Tiene hasta ombligo. ¿Qué tiene ombligo? ¿Ombligo para adentro o para afuera? No, no, míralo. Ah, para afuera, muy bien. Eso es que el cordón umbilical lo han cortado bien. Claro. Vamos súper justo de tiempo, pero yo quería destacar también un par de novelas de Gema porque tienen otro tipo de temática. Uno es la leyenda jurado porque ella escribe muchos sobre hechos reales y paranormales. Y entonces la leyenda jurado está basada en la leyenda del cortijo jurado donde estaban los hermanos Heredia que había muchas leyendas de desapariciones de chicas y bueno, pues está contada como en dos tiempos. Uno alrededor de 1920 y otro ya más actual. Y luego está la que la ha reperdido de Transmode que es el único pueblo escomulgado de España y está súper bien documentada las dos. Además que ella hace un trabajo de investigación espectacular. Y pues nada, bueno, súper recomendable Gema Tacón, una persona de verdad súper querida en los grupos de Facebook. Hoy vamos a hacer trending topic y además que si la sigues te parte de risa. Así que nada, Gema, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y si un día vienes a Tabarca te entrevistamos aquí con más tiempo porque hoy vamos muy justitos, pero vamos, te seguimos todos en las redes, sabes que tienes miles de apoyos y ha sido un gustazo tenerte aquí en la esplanada. Muchísimas gracias a todos por contar conmigo y prometo que os debo una visita. Cuando pase un poquillo el calor, ¿vale? Cuando pase el calor, yo voy para arriba. Desde luego que sí. Aquí te esperamos y con los brazos abiertos. Gracias, Gema. A vosotros. Bueno, una maravilla. Libros para llevarse bajo del brazo allá donde vayamos este verano. Pues mira, la lectura que he recomendado este día y además viene con funda de mariposa. Ah, es verdad, claro que yo digo, ha sacado un nuevo artilujo. Claro, es que vamos a la recomendación diaria. Ya que estamos hablando de brujas y de magia, pues que menos que traerlo de la funda de mariposa lectora, de la bruja del agua, que mira que fundita más mona, apoyando siempre el trabajo de los artesanos, de que hay que apoyarlo. Entonces, aquí viene mi recomendación, que es el libro, el primer libro de Hugo SC, que se llama... Además lo tienes bien cerrado, bien custodiado. Claro, para que no se estropeen, es que estas funditas son para que no se estropeen. Entonces, es el primer libro de Hugo SC, que se llama Ocultas Veritas. Además, tanto hablar de artesanos, esto es una obra de arte prácticamente, según muchas de las personas que lo han leído, y acaba de publicarlo. Empieza en Valencia, si no me equivoco. Sí, está... Casi toda la trama se desarrolla en Valencia, aunque también en Aragón, y hay una escena culminante, que es fabulosa, que se desarrolla en Javea. O sea, que también está presente aquí, en nuestra provincia de Alicante. Ya te digo esto, el chico ha estado, el autor ha estado trabajando en esta novela, un montón de años, el trabajo de maquetación es fabuloso, el de corrección también, y el de escritura, desde luego yo me lo he empezado, todavía no me lo he terminado, pero es una maravilla, o sea, le ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo, es un thriller también, y bueno, pues trata el secuestro de un actor internacional en el centro de Valencia, que provoca un conflicto sin precedentes, y bueno, pues tiene una mezcla de acción, investigación y ciencia, y también hay profundas cuestiones filosóficas. Y bueno, pues la novela, ya te digo, tiene también, es muy fácil de leer, aunque no es simple, y pues es muy adictiva, muy intensa, y con un final sorprendente. Y yo se la recomiendo a todo el mundo, porque de verdad, el trabajo que hay de años sobre esta novela ha sido espectacular. Así que, bueno, si cuando me la lea, que más despacito, podemos entrevistar al autor, porque de luego se lo ha currado como un campeón. Pues así lo haremos. Alegan Moy, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. a vosotros, como siempre. Y de las recomendaciones literarias, ahora nos vamos a las recomendaciones cinematográficas, séptimo arte, también lo abrazamos. Vamos a ver cuáles son los estrenos de cartelera. Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Misión Imposible es el gran estreno del verano. Ethan Hunt vuelve a la carga en la séptima entrega de esta saga. En este film, los protagonistas se enfrentan a la misión más peligrosa hasta la fecha, localizar, antes de que caigan las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. El mundo está cambiando. La verdad está desapareciendo. La guerra está cerca. Venimos al reino de Salvador Dalí. El Padre de Lola tiene unos restaurantes en la playa. ¿Es surreal? España, 1974. Dos hermanos, Fernando y Alberto, chefs del más importante restaurante francés de Barcelona, escapan a Cadaqués. Una vez allí, serán conquistados por el ambiente mágico del lugar, con el rey Dalí a la cabeza. Su admiración por el pintor pasará rápido a ser una obsesión accidentada y surrealista. Aventuras a través de las cuales tendrán que aprender a amar y a trabajar. ¡Mate, love, no, war! ¡Mate, love, no, war! Y si nada importa, no merece la pena hacer nada. ¡Es Pieranton! Todo empezó el día que Pieranton dejó el instituto. ¿Es que no lo veis? Somos todos como peones jugando una partida. Basada en el best-seller homónimo de la autora danesa Jan Teller, Nada nos narra la historia de Pierre Anthon y sus compañeros. Cuando Pierre empieza su octavo curso, declara que la vida no tiene sentido. Se marcha del colegio y se encarama en lo alto de un árbol de donde se niega a bajar. Esto provoca una crisis existencial entre sus compañeros, quienes deciden reunir sus pertenencias más valiosas en un montón lleno de sentido con el reto de convencerle de que está equivocado. Que yo sepa esto consiste en sacrificar algo que nos importe, ¿no? El hijo al hermano pequeño de Elisa. Esta es la sala de los grupos electrógenos y esa de ahí detrás, esta es la de control. Esta es mi casa, estudio y esa puerta de allá es la que sube la torre. Una historia de reparación y reflexión. Viento Sur es la vida de Robert, un empresario condenado por corrupción y al cual el destino está a punto de darle una nueva estocada. La muerte de Alberto, su mejor amigo. Tras salir de la cárcel, decide cumplir la última misión que le ha dejado su amigo. Tirar las cenizas al mar desde el faro que le ha visto crecer. Eso sí, deberá esperar a que sople el viento del sur. ¿Por qué se hizo mayor? Se hizo mayor. Luz. Qué buen nombre para hija de Farrell. Os presento a los habitantes de Ciudad Elemento. Pixar vuelve de nuevo a la carga y lo hace de la mano de los elementos. Un largometraje que nos traslada a una urbe donde conviven seres hechos de aire, tierra, agua y fuego, cuya única regla es que los elementos no pueden mezclarse. Cuando Candela, una joven de fuego, conoce a Nilo, un joven de agua, pronto descubrirán algo elemental. Realmente tienen muchas cosas en común. ¿Y los de fuego? Su pedido. Vamos a toda meta. Bueno, maravillosos todas esas películas que aterrizan a los cines a lo largo de este fin de semana. Misión Imposible ya lo ha hecho, lo hacía ayer y ahora llegamos a un momento que a nosotros particularmente nos gusta mucho. Es hora de darle la bienvenida al cuerpo más deseado, al intelecto hecho persona. Él es las piernas más caras de todo Alicante. Él es Jordísimo. Gracias, Carlos. Fuerte aplauso. Oye, hoy que tenemos público vamos a aprovechar fuerte aplauso el que hay que darle a Jordísimo, por favor. Claro que sí, que se escuche. Muy bien, muy bien. Así me gusta. No, pero me ha gustado más lo del intelecto, ¿cómo era? El intelecto hecho persona, El intelecto hecho persona, me encanta, que me valore más por mi intelecto que por mi físico, porque el físico es algo... Pasajero. Pasajero. Como los amantes. Claro. Lo decía ya Almodóvar, que los amantes son pasajeros. ¿Tú te vas a ir de vacaciones? Yo vivo en unas vacaciones constantes. Pero porque no hay ceros para pagarte y cada vez que viene una vez cada tres meses él ya tiene suficiente dinero como para hacer seis meses más. Claro, es que la vida hay que vivirla como si fueran unas vacaciones. La vida hay que tomársela como sorbitos de café. Efectivamente. A mí esta gente que dice, no, me voy de vacaciones y se queda en su casa una semana, oye, lo respeto, hay que respetar todo, pero hay que vivir. Claro, tú por ejemplo, esa gente que nos está viendo desde casa y que eres una persona que recomienda muchas cosas, ¿qué le recomendarías? No respecto a la maleta, respecto al viaje. Ah, que vayan a sitios donde puedan descansar y disfrutar y encontrar lo que están buscando. Londres, por ejemplo, que tú eres un hombre muy londinense, yo te he visto en Londres. Sí, soy londinense. A ver, no por nada, porque has estado en Londres y nos has hecho partícipe de ello a través de las redes sociales. Ya, bueno, está bien. Eso es que no le gustó, porque cuando Jordi mira hacia el lado y dice, bueno, está bien, mal. Sí, bueno, la verdad, oye, interesante. ¿Hay algún sitio que te haya sorprendido? Es que tú eres un hombre también complicado de sorprender, Yo es que soy muy español, a mí me encantan las vacaciones irme por España. Sabes que también se puede ir por España, claro. ¿Y algún punto de España que quieras hoy compartir? Yo estoy enamorado de Sevilla, pero Andalucía entera tiene mi corazón. Yo siempre que voy de vacaciones voy a Andalucía. Pues hoy hemos tenido una gaditana, Gemma Tacona. Ya, es que él ha estado escuchando atentamente su entrevista. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Su, su, cómo habla. Su libro no, pero oye, cómo habla, sí. Es que me tenía enamorado de la manera, el tono de voz. Bueno, bueno, claro, a veces eclipsa, ¿no? El tono de voz. Señoras y señores, hoy no hemos traído a Jordi para que se pase, que también ahora le haremos dar una vuelta por el plató para que ustedes lo vean y que se luzca él también. Eso se cobra parte. Eso se cobra, bueno, luego en la salida te dan una bolsita con un bocadillo. De mortadela. No, de chope aquí, chope italiano. Bueno, señoras y señores, hoy nos vamos de viaje. Ustedes se habrán dado cuenta que yo ya estoy con un pie fuera. No es que me vaya a morir, no es que me vaya a ir, mi cuerpo no pide aún tierra, pero sí que pide aire. Y para irnos, antes tenemos que hacer la maleta, es un paso fundamental. Claro, bueno, hay quien viajará sin maleta, pero bueno, el común de los mortales lo hacemos con maleta. Llega la eterna duda, llega la eterna pregunta, ¿qué debo meter en la maleta? Bueno, pues es súper importante, cuando yo lo estudié, me encanta que el tema de hoy sea hacer la maleta porque es algo que yo estudié y que nunca más he vuelto a tocar. Porque nunca nadie más me ha vuelto a pedir permiso hasta a vosotros, ¿no? Que me habéis dicho, oye, ¿cómo hacemos la maleta? Pues fíjate, es súper importante investigar el país donde vamos. Si es España, estupendo, porque hay que descubrirla, pero si son otros países hay que investigarlo, sobre todo los usos... Depende de dónde vayas a... Yo, por ejemplo, déjame que te interrumpa rápidamente, me fui a Burgos, un pueblo precioso, una ciudad preciosa, yo tengo una compañera de ahí, burgalesa, me llevé todo ropa de verano y estábamos a 10 grados. Claro, es que hay que investigar mucho. Hay que investigar, también depende mucho de la zona, el país, por ejemplo, vamos a empezar por ahí. Hay que investigar los usos y costumbres porque podemos llevar, de repente, una prenda de ropa que nos cause un conflicto... ¿Bélico? No, bélico no, de momento... De repente desatamos la tercera... No, porque no somos parte de la realeza, no desataríamos ninguna guerra como en la Primera Guerra Mundial, nada. Podemos desarrollar, pues tú sabes, la manera de expresarnos, hay muchos países en los que todavía a las personas del colectivo se nos condena por ir de la mano, El colectivo LGTBI. Del colectivo LGTBI, claro. Bueno, pues también pasa con prendas, oye, hay personas que todavía, hay países en los que no se permite llevar según qué prendas y pues es muy importante investigarlo antes de empezar y hacer la maleta, lo loco. Luego, es muy importante también el tiempo y la zona a la que vamos, ¿no? Tienes que investigar, ponerte con la aplicación esta del móvil que te dice muy bien, oye, pues sensación térmica, humedad del 90%. Claro, eso es. Y jugar con los tejidos a tu favor también. ¿Cómo que? Claro, yo aquí me he perdido, tú sabes que a mí todo esto me viene de nuevas porque soy una persona ajena a las tendencias de moda, a los tejidos, ¿qué es esto de elegir el tejido? Claro, de repente tú imagínate que vas a una zona con una humedad súper alta, que hace muchísimo calor, pero debes ir tapado, con hombros y brazos tapados, esto me pasa a mí, piernas, por algo, es que yo no doy puntadas sin hilo, Carlos. Ah, claro, por eso no hay cero para que todo cuadra. Entonces, no puedes ir con un poliéster, no puedes ir con, con, yo qué sé, Pero hay alguien que lleve poliéster en el siglo XXI. Hombre, pero tú puedes llevar prendas de algodón, o sea, el tejido es de algodón, de lino, tejidos naturales, de repente, pues oye, te vas a un sitio súper frío, ¿no? Pues un cachemiro o algo de así, claro. Pues prendas que se adecúen al clima y a los usos y costumbres del lugar, porque no es lo mismo ponerte una camisa de manga larga de poliéster que no transpira y te va a dar un calor, que te va a dar una payola que ponerte de repente un lino que, oye, pues transpiras más, un algodón, pues oye, cositas. Cositas. Yo no sé si tú eres, lo leíamos en los rótulos de llevar lista cuando se enfrenta al riesgo. Debe hacerse. También es verdad que soy muy malo para hacer la maleta. Yo la hago siempre. O sea, que hemos traído hoy a Jordi exclusivamente para hablar cómo hacer la maleta. porque vamos a ver, ¿cómo se dice? El dicho este, en casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Sí. Pues, yo igual, yo sé muchísimo sobre hacer maletas. A mí mis amigas me preguntan un montón, yo les ayudo, ¿no? Aunque acabo de decir que no, pero bueno. No, a una amiga sí que le he ayudado varias veces a hacer la maleta. El caso es, pero yo la hago siempre 10 minutos antes de salir de casa porque yo trabajo mejor bajo presión. Esto es una cosa que se dice mucho, ¿no? que la maleta hay que tomársela con mucho tiempo, con mucho calma y que nunca hay que dejarla a última hora por si te hace falta un producto o una prenda no tener que enfrentarse a la dura realidad de que las tiendas, por ejemplo, estén cerradas. Además, hay que hacer, además del checklist, hay que plantear los estilismos que nos vamos a poner a lo largo de todo el viaje y decir, pues este para el lunes, este para el martes, este para el miércoles. Esto lo hago yo mucho. Claro, y prepararlo porque, claro, tú sabes lo que te quieres poner, pero de repente llegas al hotel, empiezas a deshacer la maleta, tal, tal, tal y dices, pero es que esto cuando me lo ponía, tal, y de repente empiezas a desordenarte porque otra de las cosas es que, oye, uno también tiene que ir adecuado para las fotos que se va a hacer, ¿no? Yo siempre pienso, madre mía, para que María Patiño todo el rato diciendo yo, 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 la gente hoy en día piensa en las fotos. Hombre, obviamente viajan por las fotos. ¿Tanto? Es terrible, pero sí, hombre, claro. A ver, yo te juro que no conozco a nadie que lo haga, pero seguro que habrá alguien. Estas personas que viajan solo por las fotos y para las fotos deben tener como muchos looks, ¿no? Hombre, bueno, un mismo día se pueden llegar a poner varios. Tú no, hombre, claro, tú no ves a Alexandra Pereira y todas estas grandes influencers que llevan de repente, facturan como ocho maletas y luego en el hotel en el que están ya les han enviado marcas, la ropa que se tienen que poner en esos viajes. Hombre, pero estamos hablando de un turismo como de mucho nivel, Efectivamente. Yo que voy en una low cost, por ejemplo, o alguien que vaya en una low cost, lo que te quepa en la mochilita de mano. Claro. Ah, eso es otra cosa que iba a comentaros. Pues tenemos dos minutos, así que tienes que ser veloz. Bueno, pues voy a ser muy breve. También depende mucho de los fondos donde te vayas a hacer las fotos, de repente, ¿no? Pues hoy porque no me he puesto en el sofá amarillo, pues porque voy de amarillo. Pues de repente hay que combinar bien y todo y hay que ponerse un bien la ropa y un tal. Otra cosita, el tema de doblar en la maleta. Una cosa es que nos vayamos un mes. Maricondo, ¿Maricondo se llama? Sí. Maricondo, es que parece de broma esto. Sí, no me siento ofendido. No, no, les imaginaba que no, pero esta señora experta en optimizar el espacio siempre dice que hay que doblar como muy bien la ropa para que te quede. Pues voy a dar un truco para eso, para hacer el Tetris. Si nos vamos un mes, de repente necesitamos muchísimo espacio, ¿no? Porque, oye, nos vamos a hacer muchas fotos y tal, la envasamos al vacío. Luego ahí en el hotel pedimos la aspiradora para envasarla al vacío. Pero vamos, ni el chopet a la cantidad de la visión que está así. No voy a decir dónde se pueden comprar esas bolsas. No lo voy a decir porque es una página y aquí no hacemos publicidad gratis. Pero es la página donde todos sabemos ahora mismo. Tú compras esas bolsitas y con la aspiradora las envasas al vacío y te cabe muchísima ropa. Pero, en caso de que sean prendas rígidas, tipo una americana, yo qué sé, cosas rígidas, siempre tienen que ir dobladas. Pero para que te quepan más lo aconsejable es enrollar. Los vaqueros, pues tejidos que sean más fofos, tipo de repente un algodón, un tal, una camisa, de esto, la enrollas y te llega en mejor estado, te queda mejor. Vamos, y te caben más prendas. En la maleta de mano que tú sabes que hay aerolíneas que tienes que llevar sí o sí solo una maleta de mano para pasar diez días. Pues con esto nos vamos a quedar, Jordi. No te vas a ir aún. Ya. Pero no lo digas con pena. No, no. Señoras y señores, ha llegado el momento de los miércoles. En un jueves abrimos la persiana, abrimos la paraeta, empieza el kiosco de la esplanada. Muy buenas tardes. El kiosco de la esplanada arranca de una manera muy especial y es que este fin de semana nos hemos ido de bola. Tamara Falcó se ha casado y así lo ha reflejado una portada filtrada, la de Lola. Bueno, el amor ha triunfado, Jordi. Yo no voy a hablar de esta señora. Pero tienes que hablar aunque sea de manera sutil. No voy a hablar de ella porque ella ha ofendido a mi colectivo y ahora es un momento en el que más que nunca necesitamos unirnos y hacer fuerza contra estos discursos de odio y yo no voy a dedicarle un minuto. A ella no, pero al vestido sí. Venga. Tiene una complejidad. Dame un segundo. Dime. Vamos a buscar los looks de Tamara para ir viéndolos mientras comentas y podemos comentarlos para que tú nos digas si te ha gustado. ¿Te ha gustado? A mí el vestido no. El vestido principal de novia no me ha gustado en absoluto. No creo que sea el más favorecedor. Creo que ha pretendido ir de una cosa que no es y que no pega en el pleno 2023, pero bueno, en fin, así es ella. Pero bueno, el vestido tiene una complejidad tremenda para tener esa forma. Es una maravilla arquitectónica que han construido el director creativo de Carolina Herrera porque fijaos, en esta imagen lo podemos ver, que todo el peso va al hombro, o sea, no tiene espacio entre el hombro y el cuello como por ejemplo si tenía el de la reina Leticia. Claro, se ha comparado mucho no solo con la reina Leticia que también yo he visto comparaciones con Camila Parker Paul. no sé si tú esto lo has visto. No, es que ya te digo es que no estoy investigando nada sobre este asunto porque es que no le voy a dar. Él iba bien porque también se ha comentado mucho que Inigo iba de Chacé. No, es que no me parece que vaya... Claro, parece que se case su amigo pero no él. Claro, me parece que es el testigo. La verdad, no me parece que tenga un look de protagonista. Isabel Preissler te ha gustado como iba porque también se le ha juzgado por ir poco formal quizás para la boda de su hija. Bueno, al final te estás casando en una finca. Es que yo creo que esos estilismos van más ligados a casarse en una gran catedral. El estilismo que lleva ella. Ella por falta de un cura tenía tres. Uno de ellos que encima es valenciano es de aquí. Un fuerte abrazo a José Luis. Se prendió fuego. Sí, la casulla prendió que aquello parecía una hoguera un 24 de junio. Fíjate que aunque yo no haya querido investigar he sido tan bombardeado con el evento de esta señora que es que me lo sé todo. 400 invitados. Bueno, él les regaló drones, un espectáculo de drones donde se formaban palabras y le iban diciendo en plan Tamara, te quiero. Guau. Es que claro, teniendo ese nivel de esas, ¿cómo se llaman? Expectativas. todo podía ir bien. 400 invitados, algunos de ellos como Nuria Roca que se hicieron. parece que le estaba en un telele, ¿no? Sí. ¿Te gusta cómo iba Nuria? Sí, bueno, muy en tendencia. Muy en tendencia. A mí el color, bueno, luego tenemos a... No me sale el nombre, Martínez Irujo. Ah, bueno, esta chica ha visto un TikTok que tenía muchísimas referencias a Ana Bolena y a la otra, con la coronita y con el escudo de aquí del vestido en plan indirectas de que el matrimonio era fatídico. Es que, bueno, esto lo... sigue la gente en su casa. Lo vamos a hablar después, John Cortajarena que asistió con una muy buena amiga. Esta es la chica que salió en defensa del cura ardiendo, ¿no? No me digas. Sí. La hermana, es verdad. Este traje a mí me parece de los más bellos que se llevaron en la boda. Sí, muy bonito. ¿Qué podrías decir de él? Me parece muy bonito, muy elegante, la verdad. Una figura muy dior. Para una boda de día, no de tarde, ¿no? Sí, era de tarde. Pues no me parece la verdad. Pues porque hay que ir de largo, ¿no? Claro. Bueno, se ha hablado mucho de esta boda. Mucha gente ha opinado ya no solo sobre el evento, sino también sobre el devenir. ¿Qué pasará con ellos? ¿Durarán mucho? ¿Durarán poco? Una de las personas que se está mojando quizás demasiado, pero a ella le han preguntado es Carmen Lopana. Tamara factura. Claro, porque todo lo que le ha pasado y ha aguantado todo, pues está encantada, ¿no? 1,6 millones dicen que factura. Pues fíjate, yo aunque con el mismísimo Lucifer te puedes casar. A mí todo esto me parece un disparate, pero bueno, si hay gente que lo paga, pues fenomenal. ¿Qué van a durar, Tamara, Íñigo? Yo te lo he dicho sin hacer porras, creo que como mucho, año y medio, dos años. ¿Con niño? Luego, niño, sin niño. Me encanta esto de pero con niño, pero ¿por qué con niño? Bueno, pues es que es lo típico que se le pide, ¿no?, a las parejas de esa sociedad. Bueno, ahí está Carmen Lomana. Que se casen ya los meses. ¿Te ha parecido acertado? ¿Cuánto crees que van a durar? A mí Carmen Lomana me parece una persona maravillosa, que tiene un sentido del humor y un sarcasmo exquisito. Me encanta oírla. ¿Pero crees que van a durar mucho, Tamara, Íñigo? Es que me da igual. No, es que no voy a hablar de ella. Yo creo que van a durar poco. Mira, te va a gustar esto porque puede dar pie a que la critiques. O sea, podía seguir como Carmen Lomana haciendo un sarcasmo y siguiendo dándole bola al circo, pero es que no lo voy a hacer por las declaraciones que hizo y porque pienso que ahora más que nunca hay que proteger a los míos. Y yo soy muy de proteger a los míos. El domingo que viene, este no el que viene, puedes ir a votar. Claro, es que es lo que voy a hacer y estoy animando a toda la gente de mi entorno que vaya a votar. Por mí y por todos mis compañeros. Bueno, precisamente, la polémica estaba servida. ¿Por qué? Por esto que van a ver en pantallas los uniformes, los uniformes de la boda. Algunos decían, oye, que no eran apropiados. Otros que se acoplaban, ¿no? De alguna manera, a este estilo de boda. ¿Tú qué opinas del uniforme? Mira, este tipo de uniforme también lo tiene otra finca. En España no recuerdo su nombre. ¿Es ridiculizar al empleado? ¿Tú qué entiendes de moda? ¿Ya se están catering, se están eventos? Es que no sé qué opinar al respecto. La verdad, o sea, también surgió la... No sé si fue la boda de Marta Lozano, que tenían también las chicas un uniforme así. No creo que ellas, como empleadas, se sientan ridiculizadas. Yo creo que va más con la estética, como cuando te piden llevar pajarita y tal. O sea, no le veo más trascendencia personal que ellas cuando luego salgan a las 10 horas de haber trabajado. Eso me parece peor. Haber tenido un turno de 16 horas casi sin descansar. No digo de este sitio porque no conozco las condiciones laborales. Bueno, vamos a continuar porque la revista de lecturas nos ha traído un bombazo. Es el embarazo de Bertín Osborne y su pareja, Bertín Osborne, al cual han defendido algunas personas como ella, Pilar Eire. Y yo pienso que Bertín tiene muchos años por delante, se cuida mucho, es un gran atleta, continúa haciendo deporte y los hijos son siempre bienvenidos. Luego por la contra hay gente que también se ha metido mucho con ella y ha sido especialmente crítico. ¿Quién? Pues ni más ni menos que la gran Mercedes Mila. Bertín, hijo, nos conocemos hace muchos años pero esta reacción tuya al embarazo de la chica con la que estabas, estás o lo que sea, el caso es que has tenido relaciones con ella, o sea, te has acostado con ella, la has metido en caliente, digamos así. Bueno, pues tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, es tan triste, es tan antigua, es tan como ocurría antes cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que tenían relación se desentendía de las consecuencias. Y te lo digo seguramente siendo demasiado excesiva pero no puedo decirte otra cosa. Jordi, ¿tú qué opinas de este embarazo? Se metieron mucho con Ana Obregón y ahora menos. Justo, es que hola, estaba pensando en eso, qué conexión. La primera vez que lo vi pensé, fíjate la acera que le dieron a la Obregón por la edad, ¿cómo se atreve esta señora con 80 años a tener un hijo? Y a este señor es que no le han dicho nada, me parece terrible. Mercedes Milá ha sido especialmente crítica, ¿tú has escuchado las palabras de Mercedes? ¿Estás de acuerdo con ella? Sí, absolutamente, 100%. Pilar Eire también dice algo que yo creo que tiene parte de razón, Pilar aún no sabía las declaraciones que ha dado después Bertín, que ahora las comentaremos, pero decía, oye, que Bertín está estupendamente para tener 60 años o 70 y puede lidiar con un hijo. ¿Tú qué piensas? ¿Hay edadismo en esto de tener descendencia? Hay muchísimo, ¿no? La sociedad todavía tiene mucho que avanzar y la esperanza de vida ya es larguísima, como para llevarnos las manos a la cabeza porque un señor de 70 años tenga un hijo. A mí lo que peor me parece, no sé si compartes conmigo, es que él ha salido diciendo poco menos que ha sido un accidente, que no es un hijo deseado, que se hará cargo y ayudará a ayudar, hombre. ¿Por qué tiene que ayudar? Lo que tendría que hacer es estar allí, ¿no? No es una cuestión de ayuda y creo que tiene un discurso equivocado, pero bueno, también es mi opinión y suscribo las palabras de Mercedes Mila. Vamos a continuar con la revista Semana porque la revista Semana nos trae a dos personas que también se ha hablado mucho de ellas, Sandra, Ana Sandra y Ana Obregón. Están de viaje, están viviendo el verano de sus vidas, tiene cuatro meses, han ido a Mallorca. En un ladillo de esta revista nos traen también a la princesa Leonor que ha vivido un momento muy especial ha reaparecido después de unos meses, lo ha hecho en el acto de entrega de premios del princesa de Girona. ¿Tú cómo ves a la princesa, Jordi? Veo que deben de buscarle un nuevo estilista. Es que van las hermanas vestidas como dos señoras que van a una boda. Mira, dos señoras de 50 años. Precisamente, vale, quiero que pongamos la foto del look, ahí la tenemos, vamos a analizarlo porque yo no sé si te diste cuenta que parecía como que le habían arrugado a propósito todo el vestido y se lo habían puesto. Es que sigue siendo menor, ¿no? Es que le ha vestido un republicano. Seguro. 17 años. Bueno, pero si tienen republicanos en sus propias filas, no le va a vestir un republicano. 17 años tiene. Vamos a ver, es que no hay ningún fruncido en su sitio, en todo el vestido, lo siento mucho por el diseñador y por el estilista, pero vamos. Desde luego, a la espanada ya no nos va a vestir. Es que no, yo no, de verdad, no tiene edad para eso. ¿Tú cómo crees? Claro, es que también ha pasado algo y los medios de comunicación se han hecho eco de esto y es que hemos pasado de vestirlas de prenatal a vestirlas como si adolecieran algo, parecen señoras muy mayores. Pero es que eso pasa en todos los sitios conservadores, pasa. Mira las fiestas alicantinas, cómo van vestidas las candidatas en los actos. Perdona, tienen mejor gusto que esto. Sí, tienen mejor gusto, pero el ser tan conservador te limita muchísimo y ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué pasas? De vestir de prenatal a vestir de señora. Bueno, sea como fuera, fuera como sea, ella se está preparando para vivir el verano de su vida antes de entrar el próximo 17 de agosto. Recuerden, fecha señalada en el calendario para la Casa Real porque será cuando inicie su formación militar. Ella dice que está contenta. Así lo expresaba. En mi caso, tengo casi 18. Acabo de terminar el bachillerato y estoy a punto de iniciar una nueva etapa de formación militar. Y más allá de mi responsabilidad, estoy contenta porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas y convencida de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer los valores con los que he crecido y que hoy encarnan nuestros cinco premiados. ¿Tú qué opinas de esto? Ella dice que está contenta y feliz. A mí me parece maravilloso. ¿Tú harías formación militar? Yo, claro. Dicen que... Claro, es que como tenemos público se ha escuchado una risa de fondo. Yo sé, pero ¿cada alguna duda? No, de verdad que yo lo haría. Bueno, pues con esto... A ver si fuese mi obligación. Ah, vale, si fuera obligación. Yo me refería por gusto. No, tú me ves a mí. Bueno, Jordi... En primera línea de batalla yo me veo a mí cosiendo los botones de los uniformes. Bueno, pues te pueden llevar para la sección masculina de corte y confección. Eso es. Jordi, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Sabes que me voy de vacaciones. Vuelvo ya la temporada que viene. A partir de ahora amplio trabajo el que se va a hacer tras las cámaras para el año que viene, bueno, el año que empieza en septiembre, traerles un programa y un formato completamente renovado. ¡Guau! Que básicamente será el mismo. ¡Ah, vale! ¡Qué sorpresa! Señoras y señores, nos despedimos. Jordi, gracias. Volvemos el lunes a partir de las siete y media de la mano de nuestro compañero Vicente Hipólito. Ya nos ha dicho que lo va a intentar hacer igual de bien que sus predecesores. Así que, bueno, tiene el nivel muy alto pero no dudamos que lo vaya a conseguir. Descansen, cuídense y sobre todo pasen buen verano. Nos vemos a la vuelta y, por cierto, déjenme decirlo, vayan a votar y voten bien. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias!